y le van a poner clamato al gusto tienen un recuerdo de carne soy sauce también al gusto o al tanteo y esta es salsa magui black pepper, pimienta orégano orégano sal, sal también al gusto y esta cebolla sué morada juliana pepino y le sacaron las semillas del pepino anayup, anayup, anayup 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 anayup, anayup anayup anayup, anayup anayup, anayup chile chile ugo ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.